Los grupos parlamentarios de oposición, excepto el PAN, tienen disposición para construir el consenso y alcanzar la mayoría calificada requerida en el nombramiento de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 13 de diciembre, informa la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera. El Tribunal Constitucional de Perú ordena la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por el asesinato de 25 peruanos durante su gestión, luego de considerar válido el indulto por razones humanitarias. La mujer que acusa a Dani Alves de agresión sexual pide la sentencia máxima de 12 años de cárcel para el futbolista brasileño, luego de que la Fiscalía solicitara hace dos semanas una pena de nueve años. El jugador será llevado a juicio a principios de 2024. El bolero de México y Cuba es inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La inscripción binacional contribuye a fortalecer su compromiso, interpretación, salvaguarda y la transmisión de sus conocimientos y prácticas identitarias.